Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente a occidente, a la voz de los espíritus gozosos, porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie llevados por los enemigos, pero Dios los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se llenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel... Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, y pues ha hecho grandes cosas por su pueblo del Señor. Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. ¿Cómo cambian los ríos? La suerte del desierto cambia también. Ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo se cosecharán aquellos que cierran con dolor. Grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor. Segunda lectura. Manténganse limpios e irreprochables para el día de Cristo. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa... Aleluya, 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 preparen el camino del Señor, hagan recto sus senderos y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya, 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 que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Rito del matrimonio, pero nada más este... ¿Cómo dicen? Lo esencial, ¿no? No, no, como dicen este... La simbólica renovación. La renovación, exacto. Ah, renovación. Entonces ponganse, por favor. Yo los voy a hacer... Ahora estuve casando mucha gente, ahora sí sé cómo. De frente de Él, claro. No, de frente de ustedes, son marido y mujer, ¿verdad? Entonces, tómense de la mano. Y ya que quieren manifestar su consentimiento nuevamente delante de esta asamblea que representa la iglesia, yo les pregunto, ¿quieren continuar viviendo su matrimonio que hicieron hace 35 años delante de Dios y de su iglesia? Sí. ¿Quieren continuar educando a los hijos que Dios les dio en la fe y ser los padres y el ejemplo que les darán también a sus nietos? Sí. Y ya que quieren continuar con su santo matrimonio, van a decir, ¿vas a decir esto? Yo, Javier. Yo, Javier, te acepto a ti, Gloria, como mi esposa. Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. En la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Dios, Gloria, te acepto a ti, Javier, como mi esposa. Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. En la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y ya que quieren continuar viviendo su santo matrimonio, que Dios continúe uniendo lo que un día unió y que nadie los separe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a vestir estas aras y estos amigas. Conocito, mi nombre de ella. De la gloria. Gloria. Recibe este anillo como un símbolo de mi amor. De mi amor. Y en el nombre del Padre, y del Hijo. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De la gloria. Gloria, recibe estas aras. Es el símbolo del cuidado que tendré. Que he tenido. Que he tenido de... ¿de que no falta? De mantenerte y de que no falten hasta la casa. Yo las recibo. Yo las recibo. Como señal. Como señal. De que todo se aprovechó. De que todos se aprovechó, de nuestro hogar. ahora si vamos a darles un aplauso vamos a continuar nuestra celebración vamos a ponernos de pie yo les pregunto yo les pregunto creen en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en su Hijo Jesucristo que nació de la Virgen María que murió, resucitó Dios, que libras el pecado del mundo de la piedad de nosotros ten piedad porque oh de Dios tú has venido a la orilla no has buscado ni a la orilla ni a mí no has buscado aprovechen ¡no es! no es, no es, no es ¡no es! 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 No, espérate, ahora digan algo A ver una ola, la ola Si no gritan, no comen pastel De most pastel, pastel, pastel Fuerte, fuerte, fuerte Deben de salir como 300 No, 350 Gloria Madrina de pastel y de noche de muda Meche 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 A las nuñas Lomitos Elas cantamos así Despierta Mami Despierta Mira Mira que ya amaneció, y a los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere mucho? ¿Qué quiere mucho? ¿Es una carita horno? ¿Por no saber? No, no, no. ¿Cómo le? ¿Otú me dices chiquitín? Sí, sí, chiquitín. ¡Gracias! ¡Gracias!